Pues me habéis pillado aquí atrapando un agumón que es que se me resiste tío, no lo consigo atrapar En el anterior vídeo os dije, en el momento en el que llegase a 80.000 likes, automáticamente subía este vídeo Así que si lo estás viendo, lo habéis conseguido, lo habéis petado a likes y yo he cumplido Porque normalmente subo vídeos jueves y domingos, este lo he subido un miércoles Eso ya depende del día en el que estéis viendo este vídeo, pero bueno Lo importante es que tanto tú como yo hemos cumplido en la meta de likes Y yo hemos hecho un... Lo que me queda decir antes de que me veáis llorar es una cosa muy importante Hemos hecho historia y con historia me refiero a esto Lo que hay aquí dentro, algunos sabréis que puede ser, otros no Que lo único que voy a enseñar es esto de aquí, atentos No puedo enseñar más, no puedo enseñar más Si queréis ver lo que hay aquí dentro, que yo por lo menos he cumplido un sueño Y poder reaccionar por primera vez, tanto yo y vosotros Tenéis que reventar este vídeo, pero tan reventado como la cabeza que tengo yo A muerte, yo subo un vídeo y reaccionamos a lo que hay aquí dentro Que no puedo decir nada, no puedo decir nada porque está reaccionado con P en ritos Yo no puedo decir nada En vuestra mano está, poder enseñar lo que hay aquí dentro Y ya sin más dilatación empezamos con el vídeo Y a ver si consigo atrapar el lagomón Y es que te juro que por más Pokémon que detiro, no se atrapa Este es el nuevo make-up para salir de fiesta, ¿vale? Una sombra de ojos roja y... Oh, ay, Dios Me quiero morir Hoy es un día muy especial Me enfrentaré a la salsa más picante Al reto que poca gente se ha atrevido a hacer Pero antes os tengo que enseñar la salsa a la que me voy a enfrentar Y es la siguiente Esta salsa ahora mismo actualmente es la más picante Bueno, la más picante no El cierre está hecho de esta salsa ¿Por qué? Porque de los ingredientes que tiene Uno es extracto de capsaicina Que si no conocéis es eso de aquí En la escala de Scogby Está considerado uno de los más picantes del mundo Así que esta salsa va a ser lo que va a tener las alitas picantes por encima Con eso lo digo todo Ahora explicaré las reglas Si alguien se atreve o tiene la fuerza de punta para hacer este reto Que venga a hacerlo Pero primero lo estrenaré yo Quiero que veáis vosotros cómo sufro Porque no sé por qué a la gente le gusta verme sufrir No sé Me llamáis a mí raros Y luego a vosotros son los que os gustan estos vídeos Pero bueno, vamos a hacer cómo se hace esto Porque si no se hace, no se puede hacer Es una detalle ahí muy larga Y nada, preparaos Porque hoy el culito se va a quedar así Estamos aquí en la cocina Y aquí está la queridísima salsa Y el peso Ahora mismo vamos a pesar la cantidad de salsa Que va a haber de salsa en cada reto Que hagamos Que hemos dicho que haya, ¿cuánto? 150 gramos 150 gramos Aquí está el cuenco tarado A cero Y ahora a ver Esta Esta es la cantidad que va a haber en cada reto 150 Jodido Ha perdido peso por el camino Está ahí llegando Ahí está Faltó un gramo A lo mejor gramos Ahí está Ahí está La salsa Adelgace y engorda Vale 150 gramos Para este reto Esto algún latino está diciendo Pero si esto me lo tomo yo Todos los desayunos O de la mañana Pero aquí en este país Es una locura Así que esto será la salsa Que haya que rebañar con las alitas Y bueno Vamos a preparar las alitas Ahí Y luego enseñamos el resultado final Ya tengo aquí las alitas puestas Y esto no es lo que pica Lo que pica es esta salsa ¿Vale? Que esta salsa Viene de este bote Que su bien nombre indica Es del sur del infierno No creo que está allí Ni me apetece visitarlo Así que el reto Os voy a explicar las normas Por si alguien quiere venir Y hacerlo Es lo siguiente Hay 10 alitas de pollo Que tienen que ser Cada una mojada En esta salsa ¿Vale? En esta cubeta En un límite de tiempo De 10 minutos O sea Tienes 10 minutos Para comerte todas las alitas E inclusive la salsa Y lo importante no viene ahí Lo importante es Que a partir de esos 10 minutos Comienzan otros 10 minutos En los que tú tienes que estar sentado Sin tomar ni beber nada Aguantando la salsa Porque entonces No tiene sentido Me como yo esto muy rápido Y nada más que me lo coma Bebo leche Y ya estaría el reto Pero no Es un reto Y como dice la palabra Es algo muy difícil Por lo tanto Hay que estar 10 minutos Aquí sentado Sufriendo Cayendo en la gota gorda Como si hubieras visto El último episodio De tu peor serie favorita Pues eso Aquí aguantando Y a partir de los 10 minutos Habrás conseguido el reto Y podrás ser digno De decir He cumplido este reto picante Adiós Está sonando mi canción favorita Será el día de mi muerte Entonces Ya sin más dilatación Como va a quedar mi ojete Aquí está el tiempo Las alitas Esto Recordad esa imagen En vuestra cabeza Por si pasa algo Y yo creo que ya está ¿No? Lo he picado todo Y no Son 150 gramos 150 gramos 150 gramos Lo que tiene que haber Por dentro Y no se puede echar por encima Porque si tú Al echarlo A lo mejor cae un poco más fuera O un poco más dentro Entonces así Si tú coges Y lo mojas Y tienes que estarte Pues pendiente De que se vacíe Básicamente No vale echarlo Sino hay que cogerlo Y si te sobra Salsa Con una cucharita Así Te lo vas comiendo ¿Vale? La regla es esa 10 minutos Comerte la alita y la salsa Mojándola cada una Y si sobra Te la come con la cuchara Y luego A partir del momento En el que tú ya estás comiendo Toda la salsa Y toda la alita Otros 10 minutos Aguantando Yo voy a intentar Conseguirlo Si no lo consigo Pues es porque es muy difícil Y tanto si lo consigo Lo veréis Mi relación Y nada Yo ya sé Adiós El reto Comienza En el momento En el que tú Le des ala el tiempo ¿Vale? ¡Espera, espera! Si alguien me está viendo Y he muerto Un saludo a todos He muerto con honor 3, 2, 1 Ya Que va, eh 1, 2 Yo estoy llorando ya, tío ¿Cuánto ha pasado? 1 minuto y 20 segundos Y ya estoy llorando Faltan 4 Y Dios Creo que se me ha quedado el miedo La boca Pero cada vez que me entornan Y dicen la boca Dios Es como si no tuviera piel, tío Me enreguinta la boca ¡Oh! Me muero, me muero ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Estoy viendo mi vida pasar Dios Me estoy mareando, eh ¡Uf! Venga Ya falta Ay Creo que me cago Me he comido la harita Pero aún falta aquí Como veis Unos restos Ay, me voy a dar un poco a abrir el ojo Me hace ahora Ni furia De lo que me quedo Me quedan 6 minutos No, me quedan 4 minutos Dios Esto Esto es lo peor Mira, mira ¡Oh! 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 ¡Ya me dio pica la vida! Vale. Ya me he comido todo. La derecha esta, la garita. Ya tiene que pasar 10 minutos aguantando. Sin beber nada. ¡Aquí! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Me muero, eh. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, de verdad, eh! Igual agregante. ¡Uff! ¡Dios, cuanto más pasa el tiempo, más pica, eh! ¿Quién le ha puesto la regla? ¿Le ha puesto yo la regla? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uy, cómo pica esto! ¡Ya! ¡Está muy bueno! ¡Uff! ¡Mira cómo tengo la cara, tío! Tengo un ojo hinchado, tú. De verdad, si hacía este reto y pasa cualquier cosa, yo no me hago responsable, eh. Tenéis cuidado, que yo casi me toco un ojo. Y como me toco un ojo, cuidado, eh. Cuidado, porque esto ya es otro reto diferente. Yo creo que vamos a poner 5 minutos, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! 5 minutos, así que yo creo que eso no va a picar mal. Ya lo que ha picado de la boca, ha tenido que picar. Lo que pique es que dentro ya no se podrá grabar, porque si no YouTube me coge y me hace la cruz. Y ya, pues, si de por sí me monetizan menos los vídeos, me monetizarán menos. Así que el reto, 10 minutos para comerte las alitas con el picante. Y luego 5 minutos asimilando, sin beber nada durante el reto. Ni agua, ni leche, ni alguna sustancia que sea líquida. No sé, por si alguien, yo qué sé, se trae alguna cosa parecida. Reto conseguido. Ya sabéis, si tienes... ¡Qué bueno! Si tienes lo que tener para hacer este reto, os contaré un poco mejor y más en frío, porque ahora mismo quiero morir y beber un poco de leche. Y nada. ¡Muy bien, mío! Por cierto, que lo mejor que hay para un picante, es la leche, tío. Si bebés agua, te mata. Y si bebés Coca-Cola, peor todavía. Te traes tu leche o lo que sea y ya está. Y en cualquier momento que te sientas que se vaya a morir, pero ya en serio, bebe. Tampoco queremos ir a comprar las vidas, porque nos va a dar dinero para comprar las vidas. Y nada. Muchas gracias también a todos que habéis estado aquí. Y ya está. Nada. No te va a gustar. Oh, madre mía, tú. Tengo los palpados hinchados, tú. Uf, buena pues. No, lo que tengo es esto es hinchadísimo, tío. No, no. Gracias.